El tramo que va desde... 7 con 16, escuchamos a la Autoridad Metropolitana de Transporte, al subsecretario. Esos 10 minutos significan una reducción en más del 63% de los tiempos de viaje y hemos aumentado significativamente también, consistentemente con lo anterior, las velocidades del sistema de transporte público. Así que una muy buena noticia, creemos, una forma en que el gobierno se ha comprometido en generar una prioridad y un mejor servicio al transporte público. ¿Quién más? ¿De qué tema? Mismo tema. Un momento. Ya. Bueno, en primer término comentarles que esta es la tercera de las vías que inauguramos, que comprometimos a inaugurar en marzo como prioridad de transporte público. Está operando General Maquena, está operando en la calle Santa Rosa, entre Mata y Alameda y hoy comienza una operación de marcha blanca de la calle Maquiver, entre Alameda y Cardenal Caro. Que en las próximas semanas, además, se inaugurará la vía exclusiva de buses en Avenida Mata y además en Américo Vespucio, entre Larraín y la calle Apoquindo. Es decir, que todas estas facilidades y prioridades para los buses mejoran sustantivamente la velocidad del sistema de transporte público y, en consecuencia, constituyen calidad de vida para las personas. En la medida que mejoramos los tiempos de viaje, que establecemos prioridades para el transporte público, la gente se desplaza más rápido, los buses tienen mejor frecuencia y, en consecuencia, podemos ofrecer un mejor servicio. Es decir, a la gente que requerimos de ella, primero que nada, el respeto de estas vías exclusivas. Que efectivamente se busquen otras alternativas para utilizar las vías. Y segundo término, que requerimos que la persona utilice el transporte público. Esta clase de medidas permiten mejor velocidad, permiten mejor regularidad, mejor frecuencia y eso hace que la gente se suba a los buses, que es lo que estamos buscando con todas estas medidas. ¿Qué pasa con las cámaras, los partes, a partir del primero de mayo? La fiscalización, ¿cuántas se han cruzado hasta el momento en esta marcha blanca? Bueno, hemos hecho una campaña durante este mes, esperamos hacerlo también durante todo el mes de abril, con la entrega de volantes informativos, no solamente a los automovilistas, sino que también a los residentes que viven en este eje. No olvidar que este eje completo Santa Rosa, Maquiver, ya funcionaba como vía exclusiva mañana y tarde. Lo que se hace ahora es extender el horario, vamos, de 7 de la mañana a 9 de la noche y esperamos que con estos dos meses de marcha blanca las personas se vayan enterando. No olvidar que estos sistemas automatizados no tienen como objeto sacar parte. Vemos los importantes resultados que hemos conseguido. Aumentar la velocidad en casi tres veces de los buses en este tramo y además disminuir los tiempos de viaje en 10 minutos es un logro bastante importante. Así que llamamos a todas las personas a informarse porque el 4 de mayo vamos a iniciar nuevamente, vamos a cursar las infracciones. No queremos cursar infracciones en www.fiscalización.cl, también en Transantiago, está toda la información. Pueden bajar un plano donde están cada una de las cámaras porque insistimos el objeto de esto no es cursar infracciones, sino que poder mejorar la calidad de servicio que entrega el sistema de transporte en nuestra capital. Se está cumpliendo prácticamente un mes desde que ya entró en funcionamiento. ¿Han ido en disminución las multas de cortesía o la gente todavía no está muy enterada de estos nuevos programas de fiscalización? Bueno, estos dos meses han sido específicamente para eso poder informar no solamente a los automovilistas que no viven en el sector, sino que también a los residentes, eso es muy importante. También estamos en evaluación algunas señales que se instalaron en el eje Santa Rosa. No olvidar que este eje completo Santa Rosa, Maquiver, tiene como objeto poder continuar con la velocidad que tienen los buses en el corredor que está en el extremo sur de nuestra capital. Como se señalaba, también es parte de las vías mejoras que estamos incorporando en este año y que esperamos incorporar también y perfeccionar a lo que termine el año. Y como ustedes saben, también estamos en una etapa, en un proceso de licitación para poder incorporar nuevas cámaras de fiscalización en los ejes que estamos en este minuto implementando. ¿Luego de la marcha blanca, qué tipo de multas van a arreglar a estos conductores que no respeten las vías exclusivas? Bueno, luego de la marcha blanca lo que corresponde acá es una multa que puede llegar a 43 mil pesos aproximadamente, es una UTM. Pero insistimos, nuestro objeto no es cursar multas, sino que poder disminuir los tiempos de viaje del sistema de transporte público. Y eso vemos que lo estamos logrando en este mes ya de marcha blanca y esperamos que con lo que termine el mes de abril y al 4 de mayo iniciar los partes de verdad y que se vaya cumpliendo porque insistimos, nuestro objeto no es cursar infracciones. Director, si nos pudiera reiterar este balance de estos primeros meses en funcionamiento de las vías exclusivas, ¿cuánto se han mejorado los tiempos de viaje? Bueno, volver a reiterar, está operando hoy día General Maquena, está operando también la vía exclusiva y pista solo bus de Santa Rosa-Maquíber desde Amazonas hasta acá el centro de Santiago y también prontamente a entrar en operaciones la pista solo bus de Américo Vespucio entre Larraín y Escuela Militar. Los resultados en este caso particular de Santa Rosa han sido muy promisorios. Hemos reducido importantemente los tiempos de viaje de 15 minutos que demoraban las personas, como digo, desde el sector de Avenida Mata hasta acá, más o menos, están hoy día demorándose 5 minutos. Es una muy buena noticia, son 10 minutos de ahorro de tiempo de viaje para las personas y queremos que esto se pueda extender al resto de los ejes y al resto de la ciudad. Director, en otro tema, preguntarle por la noticia de la evasión del Transantiago, un récord histórico hoy día, un 24%. ¿Cómo se recibe esa información? ¿Qué medidas se van a tomar? A ver, aun cuando los datos demuestren que no es el récord histórico que se han alcanzado valores más altos, particularmente en febrero del 2012, por ejemplo, es una situación que de todas formas nos tiene bastante preocupados. El Ministerio de Transportes, particularmente con fiscalización, ha estado permanentemente durante el año 2014 generando controles en terreno para poder disminuir la evasión. Se han hecho más de un millón y medio de fiscalizaciones en terreno que nos ayuden a combatir este problema. Sin duda no es suficiente, este año queremos reforzar, queremos además generar un plan de zonas pagas móviles para mejorar la evasión, queremos dar mayores facilidades para la recarga de la tarjeta VIP y también, obviamente, queremos trabajar en conjunto con los operadores para poder generar una campaña y una concientización de las personas respecto a este tema. Muchas gracias, Director. Ahí escuchábamos entonces, Sebastián Paola, este balance de este primer mes en funcionamiento de las nuevas vías exclusivas y la extensión horaria, que ya no es la hora punta, sino desde las 7 hasta las 21 horas horario de corrido. En Santa Rosa, como señalaba el director del transporte público, se ha podido disminuir en 10 minutos el trayecto de viaje para todos los pasajeros que usan el transporte público a diario para trasladarse hasta sus trabajos. Una buena noticia para ellos, una noticia que no tiene tan contentos a los automovilistas de vehículos particulares, ya que muchas veces no están enterados de estas vías exclusivas y en días como hoy, cuando tienen que ir a sacar el permiso de circulación, se dan cuenta de estas multas de tránsito que se les ha cursado por usar las vías exclusivas. Por el momento, solo son partes de cortesía. El 4 de mayo entonces comienzan a hacerse partes de verdad y que pueden llegar a una UTM. Sebastián Paola.